El Report. El mundo desde México. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ciro Di Costanzo y estas son las noticias. En Venezuela, marcha desafía abiertamente al Estado venezolano. Leopoldo López, dirigente opositor a quien el gobierno de Nicolás Maduro busca detener por la organización de manifestaciones de estudiantes y opositores, hizo una nueva convocatoria para que lo acompañen a entregarse ante el Ministerio del Interior y de Justicia. No solamente eso. Además, la marcha se realizó sin la habitual autorización del gobierno, ya saben. Por lo tanto, estamos frente a un abierto desafío al Estado venezolano y estamos desde luego ante un recrudecimiento de la situación ahí en Venezuela que se ha tornado, por decirlo menos, complicada. Hoy, López se manifiesta, mantiene cerradas varias calles de Caracas, sin importar la advertencia de Maduro, de entregarse sin realizar ningún show. Porque también el mandatario se dio el lujo de amenazarlo. El ex-candidato a la presidencia, Enrique Capriles, se une a la marcha de Leopoldo. Y esto se complica cada vez más. ¿Cuáles serán los derroteros de lo que está sucediendo en estos momentos en Venezuela? No sabemos. Lo que sí sabemos es que no es lo mismo el chavismo sin Hugo Chávez. Me voy a otras latitudes. En Viena, Irán y el mundo buscan un acuerdo. Irán y las grandes potencias se reúnen para que durante los próximos tres días logren fijar los puntos sobre los que deben de trabajar para que se alcance un acuerdo definitivo sobre los límites del programa atómico. ¿De qué forma? Bueno, de forma que Estados Unidos vea que el hecho de alejarse del peligro de que Terán construye una bomba, a la vez que el régimen iraní salvaguarde ciertas actividades, incluido el enriquecimiento de uranio, se ha convertido ya en una cuestión de orgullo nacional. Y si no, basta un botón de muestra, ¿no? O sea, Mahmoud Ahmadinejad, el antecesor, lo convirtió en una cuestión de orgullo nacional. Ahora ya la duda no solamente es si alcanzarán un acuerdo, sino qué clase de acuerdo que deje satisfecha a ambas partes, ¿no? A particularmente a las potencias. Bien, mientras yo le digo esto, ahí en Bagdad, atentado deja 24 muertos. Las últimas 24 horas se han registrado diversos atentados. Lo más importante, tuvo lugar en una estación de autobuses del barrio Chi de Ur, en la capital iraquí. Ahí, un minibus cargado de explosivos fue detonado, dejando 11 muertos y decenas de heridos. Otras nueve personas fallecieron en dos ataques con coche bomba contra mezquitas igualmente exitas en los barrios de Almin y Carrada. Ningún grupo ha demandado autoría en los atentados, aunque se sospecha de alguna formación ligada a los insurgentes sumidos, quienes durante los últimos meses han intentado reconquistar o recobrar el terreno perdido en Irak y han tomado el control de varios pueblos, frente a la abrumadora mayoría chiíta. Vamos a estar, por supuesto, muy atentos a ello. Lo que ha sucedido siempre en Irak, la colisión entre chiítas y suritas. Me voy a Tailandia, en donde ahí se recrudece la crisis política. Al menos cuatro personas murieron y cerca de 60 heridos, incluidos varios policías y dos periodistas extranjeros, resultaron heridas hoy en un enfrentamiento entre las fuerzas de seguridad y los manifestantes antigubernamentales en Bangkok. El incidente se produjo cuando la policía trató de desalojar uno de los campamentos de los manifestantes que arrestó a uno de los líderes, Somkia Pongipul, más tarde fue liberado. Los antigubernamentales exigen la creación de un consejo no electo que aborde una reforma del sistema político que consideran corrupto y al servicio de los intereses del ex primer ministro Draxin Chinawatra, hermano de Jingluk, que, por supuesto, mantiene en vilo en esta confronta y cruce de intereses. ¿Cómo mantener tanto lo que ocurre en Tailandia? Y en México, todo listo para la cumbre de líderes de América del Norte. El primer ministro canadiense, Stephen Harper, se encuentra ya en nuestro país y también recibiremos a Barack Obama en nuestro país para poder entrar a la cumbre de líderes de América del Norte en donde fundamentalmente se tocarán temas de cooperación y de seguridad. Evidentemente existe la intención de México de poder hablar de lo que nos interesa a nosotros, que es migración, y obviamente se tratarán temas comerciales, aunque he recibido algunas inquietudes y difícilmente, ya se lo adelanto, difícilmente se va a abrir el Tratado de Libre Comercio porque si se abriera a petición de las partes, entonces todas las partes podrían abrir cualquiera de los temas que hayan hecho el tratado y por lo tanto ya no sería el TLC, ya sería otro tratado, renegociaría en un tratado, lo cual es ya sinceramente muy difícil. Así son las cosas, y así se las hemos contado. El Reborn, el mundo desde México.